Como las aguas de río quisiera ser Irme de tu lado y no volver jamás A ver si de esa manera puedo olvidar Esta ciega pasión que me atormenta a mí Esta ciega pasión que me atormenta a mí Chica pesanita tuyo seré Mientras yo vivo en este mundo Aunque tú me mires con tanto rigor Préntate en mi vida, siempre seré el de ti Préntate en mi vida, siempre seré el de ti Víctor Collazo Ciadero La Central Esta gran experiencia se los agradecemos A estos grandes músicos Luciano y Eugenio Ñope Y arriba la cervecita Gita Plaza, Gachomi, Xinca Xinca y Tareca Caruas Plaza, Gachomi, Xinca Xinca y Tareca Anisado, Aguardiente, son culpables de esta vida Xinguirito, cervecita, son culpables de esta vida Bukat chauas, Gachomi, Xinca Xinca y Tareca Bukat chompa, Kuskenyita Imanirta, kuwaka, Timangki Imanirta, kuwaka, Kuskenyita, son culpables de esta vida Y yo la traje huancayuna Imanirta, suplicimante Kampaguakarnin, 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 Xinca Xinca y Tareca Anisado, Aguardiente, Coyacoya, Kumpurispa Anisado, Aguardiente, Coyacoya, Kumpurispa Anisado, Kiroz, Huacho Y para la siempre bonita Y a mi flebón vea Es el copas de uncito Atormentado pasó las horas Abandonando por aquella mujer Que se marchó Sin ningún motivo Dejando a mi niña Que a mi lado llora Mi niña llora Y me pregunta Dime papito Donde esta mi madre Yo no contesto Yo no pude evitarlo Lágrimas de dolor Caen mis mejillas Todo yo daría Por mi linda niña Al verla sonriente Mi vida daría Todo yo daría Todo yo daría Todo yo daría Por mi linda niña Al verla sonriente Al verla sonriente Mi vida daría Y ya no me llora Y ya no me pongas triste Sin llorar Señora Rosa María Huacanga Así, así Para tomar Vamos a apoyar La llena Vidaya En Huancadenica Huancayo Cerro de Pasco Somos tu orquesta Chinta 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 de Caruaz Como baila Caimito Rodríguez Buena Jaima Decida el sabor Decida el sabor Y la elegancia Para Nelson Producciones Internacional Choleima Producciones En Olayán San Marcos Perú Cadihre Guadalajros En Olayán Acabama La idea でも Quicksil A La idea A Car A A